Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad de Bitcoin. Hemos estado haciendo unos vídeos bastante interesantes, los anteriores, ir a echarle un vistazo, porque hemos hablado también de mi historia con las criptomonedas y al final ha sido una historia de amor y odio, prácticamente, pero al día de hoy os puedo decir de que estoy súper contento de mi recorrido. Y bueno, pues hoy entraremos más en profundidad con Bitcoin, ya que al final, pues, creo que hay muchas cosas que tenemos que comentar, sobre todo iremos profundizando diferentes temporalidades, empezaremos por la mensual, semanal, diaria, incluso iremos a la de 4-1 hora y a partir de entonces, pues, cada uno que saque sus conclusiones. Yo, personalmente, ojalá me equivoque, porque me gustaría que subiese, pero realmente estoy viendo bastante debilidad en la situación donde nos estamos encontrando. Oye, que luego te puedes equivocar perfectamente, pero bueno, la cuestión es que yo ahora mismo no vengo ni a comprar, no vengo ya a vender, simplemente soy un mero espectador, ya que de momento, pues, no tengo ninguna intención de hacer DCA, porque quien no haya comprado en esos 18.000, 17.000, pues, no sé qué está esperando ahora mismo. Oye, cada uno que haga lo que quiera, pero yo, personalmente, he tomado ya mis decisiones, así que vayamos a por la información. Entonces, como estás viendo en pantalla, vamos a empezar con el gráfico mensual, como os he dicho. Al final, creo que es lo más inteligente, siempre ir de temporalidad más alta a más pequeña. Más que nada, porque al final, es como que a veces nos encontramos en la situación donde nos estamos centrando tanto en una temporalidad tan baja, que puede ser la de una hora o de cuatro horas, que luego es como que se nos olvida, pues, que realmente, a lo mejor en gráfico mensual, estamos en una zona de soporte muy importante, o zona de resistencia, y esto al final puede suponer bastantes problemas. Entonces, como estás viendo ahora mismo en pantalla, en gráfico mensual, después de haber visto donde el precio realmente, pues, ya estuvo escalonando esa caída, rompiendo esa media móvil de 50 mensual, que realmente, pues, hoy ha sido importante, ya que a nivel histórico siempre, pues, se había mantenido. Entonces, la vimos romper, y desde entonces, ya veamos dos meses donde la estamos retesteando R que R. Es decir, vimos como el mes de enero, realmente fue un muy buen mes. Mes de febrero, fue un mes de incertidumbre. Realmente no conseguimos subir. Y este mes, pues, ya hemos rechazado la media móvil de 50 levemente, y ya estamos empezando, pues, a corregir. ¿Vale? Obviamente, estamos a 7 de marzo, queda muchísimo por delante, pero ya es una señal de que la cosa, no es que pinte mal, pero simplemente que hemos empezado, pues, un poco más bajistas calcistas de momento. Pero la cuestión es que estamos viendo un rechazo importante. Ya habíamos rechazado esta zona después de la caída, pues, como que nos acercamos a las zonas de media móvil de 50 mensual, por lo que es una zona que tenemos que tener en cuenta. El gráfico anual, de momento, no lo quiero tener mucho en consideración, pero simplemente os quiero decir que normalmente, tras una vela anual bajista, vienen meses alcistas. ¿Vale? Entonces, puede ser que este año empiece algo más tranquilo, pero luego, enfocando ya al siguiente halving, oye, quién sabe. Que también os digo, estamos mal acostumbrados a siempre pensar que después de un halving, Bitcoin tiene que subir más o menos por las fechas. Y si estamos dos años después del halving o un año sin movimiento. Es que realmente puede pasar cualquier cosa, pero sí que es cierto que la tecnología y cómo está programado Bitcoin, lo que genera es que realmente sea bastante interesante pues ver ese gráfico alcista y que perdure en el tiempo, ya que al final es más escaso, la recompensa por mirado es más baja, es la mitad, y esto al final pues provoca que la gente se pelee antes porque ya no se miran tantos Bitcoin y cada vez hay más personas que tienen sus Bitcoin bloqueados y que holdean a largo plazo y no los mueven, por lo que en circulación hay bastantes menos. Pero ya veis que tenemos un año de corrección, uno, dos, tres altistas, año de corrección, uno, dos, tres altistas, año de corrección, uno, dos, tres altistas. Esto debería ser un poco el flow, ¿vale? También os digo de que si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis, estamos viendo como una desaceleración. Es decir, obviamente cuando valía 13 dólares a 600 o 700, fue una gran subida, pero el tamaño de las subidas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esta de aquí, luego tuvimos pues esta de aquí desde los mínimos hasta los máximos, luego tuvimos esta de aquí de los mínimos hasta los máximos, es como que cada vez es más baja porque aquí fue de un ciento, no, ciento estoy diciendo, 16.000%, ¿vale? 16.000%, aquí fue de un 12.000%, aquí está siendo un aquí fue un 2.000%, por lo que lo más habitual sería ver que a lo mejor la siguiente subida no sobrepasase el 2.000% y claro, irte al 2.000%, si ahora mismo nos ponemos a calcular, vamos a calcular rápidamente cuánto es, 2.000%, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos en torno a los 350.000 dólares. Claro, que Bitcoin llegue a 350.000 dólares es una maldita barbaridad, con suerte llegaremos a los 100k, ¿vale? tarde o temprano que ya es un 500%, pero creo que ya estaría bastante bien, ¿vale? De hecho, pensad que de este tramo a este tramo de Bullrun, aquí fue un 12.000 y aquí fue un 2.000, es decir, es una sexta parte, entonces claro, si vamos reduciendo, vamos reduciendo, nos podríamos quedar en los 100.000, 120.000 perfectamente sin ningún tipo de problema. Bueno, esto simplemente es una pequeña análisis y reflexión, vamos a retomar otra vez el gráfico semanal porque en este caso es un gráfico semanal, de momento es como que estamos empezando a juntar todas las medias móviles de nuevo, ya hacía tiempo que no las juntábamos, de hecho, pues podríamos decir que prácticamente desde marzo de 2019 como que no se juntaban todas las medias y cuando se juntaron todas las medias que se genera este caos y este conflicto, ¿no? de cruces, de realmente qué pasa, si funcionan como soporte o resistencia móvil, al final lo que vemos es una ruptura, ¿vale? una ruptura importante y luego ya ese primer impulso con el COVID, la caída y luego ya el Bullrun. Entonces, ahora mismo estamos como en una situación como esta, ¿no? donde ya vimos cómo el precio pues cayó definitivamente que podría ser pues todo este tramo de aquí, ¿vale? después de estar aguantando toda esta zona, toda esta zona, el precio cayó, el precio cayó y ahora mismo estamos arrancando, ¿vale? Y arranque ya no significa que vayamos a ver una subida, ¿vale? porque ahora os enseñaré un poco, pues en gráfico diario y demás, me da la sensación de que no estamos viendo pues una situación que nos hace a pensar a corto plazo en tendencia alcista, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que tenemos pues velas bastante potentes a nivel bullish, sí, rechazamos estas zonas de medias móviles, pero la cuestión es que no estamos consiguiendo romper, de hecho, pues intentamos durante dos semanas seguidas consecutivas romper estas medias móviles, sobre todo la de 50 y la de 200 y no se ha podido, no se ha podido y esto al final pues genera debilidad y sobre todo porque el movimiento tras no poder romper una zona de resistencia al final pues genera lo contrario que es una tendencia bajista. Entonces, claro, es cuando vamos al gráfico diario, entramos aquí y nos damos cuenta de que sí, mucho momento, mucho momento bullish donde realmente queríamos subir, queríamos subir, pero ya veis que realmente se empezó a ir desacelerando el movimiento, es decir, el primer movimiento un 31%, el segundo movimiento fue de un 18% y el último movimiento fue de un 18%, ¿vale? ¿Qué está pasando? La parte positiva dentro de lo que cabe pese que en 4 horas ya os voy a enseñar un poco lo que estoy viendo. La parte positiva es que ahora mismo se está manteniendo pues una tendencia con mínimos crecientes, está marcando unos máximos crecientes, pero la cuestión es que estáis viendo cómo por primera vez, ¿vale? Después del 9 de enero que ya realmente pues ha pasado un total de 31 días, Bitcoin no está consiguiendo mantenerse por encima de esta media móvil, ¿vale? Ahora mismo, ¿vale? La cuestión es que esto puede ser un false breakout, esto puede volver a subir perfectamente, pero la cuestión es entender de que hemos visto una gran desaceleración, de hecho, han sido tres velas consecutivas donde el precio de Bitcoin prácticamente no ha hecho ningún movimiento y lo que estamos viendo, ¿vale? En este caso en el gráfico de 4 horas es lo siguiente, si no conseguimos realmente romper esta zona de aquí, ¿vale? Que va a ser una zona muy polémica, ¿por qué? Porque tenemos una diagonal bajista que está dictaminando estos máximos decrecientes, como estáis viendo, si realmente nos rompemos pues tenemos dificultades, aparte tenemos las medias móviles de 4 horas, aparte también tenemos este nivel horizontal de resistencia, por lo que, claro, al final realmente intentar romper este nivel puede ser algo complicado, pero si conseguimos romperlo y consolidar por encima el escenario va a ser alcista, ¿vale? Igualmente ya sabéis, ¿vale? Ya sabéis porque lo hemos comentado varias veces, que Bitcoin realmente ya llegó a la zona de jackpot, A la zona que nos interesa, es decir, toda la gente que aquí compró e impulsó el precio, realmente aquí ya están cansándose y probablemente ya hayan vendido, ¿vale? Sobre todo porque ya no hay tanto momentum como podría ser, de hecho es impulso, corrección y un impulso bastante más grande y de hecho no lo hemos visto, sino que hemos visto simplemente una diferencia entre máximos anteriores y máximos siguientes de un 6%. Es por eso que empiezo a pensar de que ya comentaba de que cuando lleguésemos a este punto tendríamos que empezar a ver una desaceleración y luego una corrección. ¿Dónde tendría que estar la corrección? Pues en este caso lanzando el IBS de Fibonacci ya tocamos 0.382 pero no es suficiente, no es suficiente, creo que podríamos perfectamente corregir. Igualmente, no es que quiero ser muy poco optimista pero normalmente estos movimientos tan fugaces de subida luego son caídas, luego cuando son caídas son subidas. Entonces, claro, estamos viendo movimientos muy calcados y obviamente sí que nos pueden llevar a otra vez volver a arrancar y romper esa zona de los 25.000 dólares pero es lo que os he comentado, o sea, ahora mismo lo que va a dictaminar es entender que en gráfico de 4 horas si no conseguimos romper lo que sería esta caja de aquí, que se están juntando muchos factores, ahí es donde realmente tenemos problemas y por eso ahora mismo yo creo que ya Bitcoin se está moviendo ya que está viendo que le está costando realmente romper esta zona de los 22.000 dólares y por eso pues vemos esa aceleración hacia la baja. igualmente no cantéis victoria no cantéis victoria pero ya hemos visto como en todos los movimientos donde Bitcoin ha caído corrección ha caído corrección entonces, claro, ahora mismo estamos retesteando otra vez el punto máximo de la caída si perdemos el nivel de los 22.000 dólares lo más habitual sería ir a buscar este nivel de los 21.300 dólares una caída es el precio actual de un 2-3% ¿cuál tendría que ser la última zona de apoyo? los 20.000 y desde el precio actual hasta aquí sería de un 7% que no se extrañe pero la cuestión es esta lo veo un poco complicado a la hora de subir obviamente todo dependerá de aquí a las próximas horas que ahora mismo Bitcoin se esté acelerando con la caída no os preocupéis porque esto al final aún queda mucho de hecho es una vela de 4 horas que le quedan 50 minutos puede hacer una gran low test y esto rechazar pues esta zona que tenemos aquí marcada y a partir de entonces volver a arrancar pero bueno en el caso de que caigamos pues lo que hemos comentado ya iremos viendo zonas de Fibonacci que nos pueda interesar para aquellos que os interese acumular así que bueno dejaremos este vídeo por aquí espero que os haya gustado cualquier tipo de duda estaré encantado de responderle aquí en los comentarios un saludito y hasta luego chao